Yo saludando, por supuesto. Véngase, véngase, nuestros invitados. Para acá, para acá. Perdón, perdón el olor a taco, pero... Qué buen desayuno de chas. Pero ahorita, por favor, necesito que... ¿Qué tal los tacos? No, bueno, no puedo ni hablar. Ah, no compartieron. Ya llevamos como dijo. Llevamos más tarde. Hoy recibimos, miren nada más, a esta guapura, Ana La Salvia, recién casada. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, feliz de la segunda vuelta! Ay, mija, no entiendes. Es como el recalentado, amiga. Haces muy bien, mamacita, que estás muy feliz. Patilú, que está con nosotros, a todos los niñitos que nos están bien recalcados. A las señoras también le tenemos su taco, que es viernes, Jorge Aravena. ¡Hola! Y Mark Clotet. ¿Cómo tú sabes? Sí, Clotet. Clotet. ¿Cómo estamos? ¿Y si te bautizamos con otro apellido acá en México? ¿Cómo? ¿Como cuál? Yo como Mark, que guapé. Me gusta. ¿Te gusta? Es el gol más que guapé, de Por Amar Sin Ley. Bienvenidos. ¿Y qué vamos a hacer, mi Alex? Vamos a jugar. Mira, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar inseparables. Esto se trata de ordenar las piezas por colores. Van a tener un minuto y vamos a comenzar con una pareja que es Ana, la salida y Jorge Aravena. Esto hace alusión al reality que tenemos ahorita en el Canal 5. Sí, claro. Ana Kenzi, no es Jorge. ¿Eh? Mi esposo. Sí, no, bueno, bueno, pero eso es la vida real. Pero hoy lo precemos a Jorge. Vamos a ver la comunicación. Corre tiempo. Mujer allá. Mujer está allá. Ana, mujer está allá. Este es tu izquierda, ¿no? Jorge. Este va a ser izquierda. Sí. Ya empezamos. Tu izquierda, que es mi derecha. Ya está corriendo tiempo. Ya está corriendo tiempo. Ya está corriendo tiempo. Ya está corriendo tiempo. Comuníquense. Comuníquense. Vamos a correr el tercero a la izquierda. No, sí, exacto. No, no, no. ¿Cuánto? No, no, pero es el de segundo, el segundo, el segundo. El segundo de este lado. Este que hago. El segundo de este lado. El segundo de este lado. No. Si se hubieran casado, ya se hubieran divorciado. No, todavía no. Yo le tengo paciencia. O igual y no, ¿eh? No, o igual y no. Perdón por el para acá. Ahora. Caramba. Quita esto. Quita esto. El problema luego es que los hombres lo escuchamos. No, 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 no. Pero, ¿por qué todo? Ya me salió mal esto. ¿Cómo? ¿Estás segura? No, va. Ya, tenía que ir para acá. ¿Y entonces qué? Pero no, me dice que lo quita todo. Es un rollo esto. Es muy delicado. Ya, Ana, la santa no puede con él. Dice que. Ve para acá, este, ve para acá. Este. Mete este aquí, aquí. Acarar, acarar. Ahí va, ¿eh? Este. Para acá. ¿Pero qué necesitar ayudar? ¿A la arena o Ana? ¿A la arena o Ana? ¿A la arena? 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 No. Eso no se dice a nivel nacional. Yo digo que ustedes. Hasta le dije antes de entrar cómo era. A ver, yo digo que ustedes se hubieran pasado a los dos minutos, se hubieran divorciado a Alexis, dice. Yo digo que no, que tal vez la cosa sería muy bien. Luego las parejas, mis parejas funcionan más que las... No, pues claro, porque es más divertido así, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahora nos vamos contigo, Patilú. Patilú, vamos. A ver. Bueno, ahora es el turno de Patilú y de Marc. ¿Estás listo, Marc? Vamos, listísimo. ¿Lista, Patilú? Venga, Patilú. ¡Corre tiempo! Venga, Marc, esta es la columna número uno. Sí. Tienes que quitar el uno y el dos y pasarlos a tu... Ah, ok, a tu derecha, mejor a tu derecha, hasta el fondo a la derecha. ¿Los dos? Sí, los dos, los dos, los dos. Ok, ok, ok. Pero no les hagas ruido. Este es el número dos, bien, quítalo. Ok. Una, dos, tres, tres, el uno, de la columna tres, a tu izquierda. Pero te voy a decir cuál es el secreto. A tu izquierda, a toda la izquierda, aquí. Marc, sí está escuchando. Muy bien. Y Jorge no escuchaba. Esta, esta recorrela hasta allá, por favor, hasta tu izquierda. Y del número cuatro, esta la tenemos que poner en la columna número uno. Ay, bien. Ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ahí. En la columna número uno. ¡Y ya hicimos la roca! Bueno, vamos a... ¡Ya quiero, ya! Desde el número cuatro. ¡Ya! ¡No, veis que pasivo ya! Hasta allá. Ya, mamacita. Y luego de este, ponlo en la cuatro, por favor. ¡Ay! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Oigan, ustedes que podrían. No, bueno, pero... Escucha, escucha. Escucha. Es que, ¿sabes qué? Como que por filas y así. Yo creo que yo tengo vocación más bien de maestra. Es por eso. Es por eso. Es por eso. Atentos. Que sube, baja. Y el de mandilón. No, yo no tengo vocación de alumno. No, ella de maestra y el de maestra. Yo dejaré la abogacía. Para montar la escuela. Este matrimonio también. Claro. Lo haces muy bien. Tú haces muy bien. Lo que pasa es que ella me regañaba. No, para acá. Y yo así, como tal vez, estaba intimidado. ¡Es pobrecito! Es un príncipe. Es un príncipe. Oye, Marc, por favor, invita al público para que no se pierdan por Amar Sin Ley. Sí, no os perdáis por Amar Sin Ley. Cada noche en el Canal de las Estrellas hasta el 5 de julio. Más casos, más amor. Esa historia con el personaje de Victoria Escalante, de Altair Jarabo y José María Torres. Ese triángulo amoroso ahí, intentando conquistar el corazón de Victoria. A ver si se deja. Aparte, me encanta esa canción que es la de Despacito. ¡Qué rico! ¿Qué pasa en Despacito? Pasa de todo. Y bueno, Ana, Patilú y Jorge se van a quedar con nosotros un rato en el programa, ¿verdad? Así que vámonos con Andy y con Mau para ver qué nos tienen por allá. ¡Qué pancha por allá!